A mayor altura y a medida que avanzamos, el bosque se vuelve ralo hasta que la sabana lo consume. La piel de la planicie desnuda deja al descubierto protuberancias carcomidas por el tiempo. Le llaman relieve invertido. Son mesetas que parecen nacer del aire y anclarse inclinadas en el suelo. Las superficies están rasgadas por todas las tempestades, por todos los fríos y los calores extremos de millones de años. Esta tierra ha sido pisada por todo lo que ha existido en el planeta y ha sido inconmovible a la extinción y al venimiento de las especies. Es la antigüedad virginal, la geología original momificada. En la vasta extensión de la sabana, el Roraima soporta con dignidad su exposición a la intemperie de todas las miradas. Ya no hay bosque nervioso ni bruno. El aire está más seco, desgastado por el movimiento continuo de las manos. Y vamos por la ruta, viendo los tepullos. Los siete tepullos como siete chacras de energía en la tierra expuesta, más antigua del planeta. Acampamos en un lugar paradisíaco, debajo de churruatas de palma. No hay electricidad ni baños, pero no importa. La paz y la belleza del lugar ofrecen mucho más que esos servicios. Hay leña alrededor y fogones de piedra preparados. El río tiene pozos profundos y partes playas con escalones de piedra y cascaditas. Las sombras de la tarde reflejadas en el río resultan un mural de tinta dorada y negra. Los brillos del agua, insinuantes de aroscuro. El murmullo de la corriente acompaña el transitar de este río. El ruido del agua que corre. Un sonido que siempre me llega a cantar. 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 Gracias.